El estreno de la séptima temporada de Acapulco Shore ha dado mucho de qué hablar, esto por el pleito entre Manny y Dania, lo que ocasionó que internautas pidieran que el programa fuera cancelado por la violencia que se vivió en el reality. El clip que se difundió en redes se aprecia el momento exacto en el que Yawi se acercó a Dania, quien estaba en el suelo y colocó el peso de su cuerpo sobre la joven, incluso le puso el codo en la cara. Ante lo sucedido, los presentes acudieron en auxilio de la afectada. Tras esto, Yawi habló sobre lo sucedido en el episodio y ofreció una disculpa a la mujer que agredió, así lo dio a conocer a través del comunicado, reconociendo que su reacción fue incorrecta, asegurando que solo intentaba separar a Dania y Manny. Lamento mucho el sentir de Dania Mendes por la situación vivida en el primer día de grabación, aquel 11 de febrero del 2020, donde ocurrió una pelea entre ella y Manelic. En el susto y afán de intentar separarlas, tuve una reacción que siento mucho, lo lamento. Así mismo, aseguró que está en contra de la violencia hacia la mujer. Lamento mucho mi reacción, porque tal vez, sin así creerlo, pudieron ser más graves las cosas, o llegar a algo peor, lastimando a Dania o a Manelic, incluso a cualquier persona que en ese momento se atravesara. En ese momento así reaccioné, pensando que algo irremediable podía pasar, y por eso le ofrezco una disculpa pública. Yawi dejó abierta la propuesta para conversar con Dania y solucionar las diferencias entre ellos.